El Ayuntamiento sí ha cumplido con su parte, sigue toda la tramitación urbanística hacia adelante y el Ayuntamiento sí que ha puesto por delante casi 600.000 euros para urbanizar el terreno. Burgos afirma que en una reunión mantenida con la Delegada de Educación en Málaga, Patricia Alba, quedó claro cuál sería el trabajo de la Junta para hacer realidad este colegio. Al igual que el Ayuntamiento habíamos encontrado la figura jurídica para declarar el interés y la excepcionalidad y la urgencia de las obras de urbanización del terreno y se pudo hacer en un tiempo récord porque la entregamos en la hoja de ruta que habíamos marcado porque encontramos esa urgencia y esa urgencia son casi 400 niños que están en aulas prefabricadas que lo hicieran ellos para la redacción del proyecto. La Edil asegura que es el consistorio mijeño el que se siente engañado ya que la Junta de Andalucía solo le pone trabas a la adecuación de los terrenos. Cuando resulta que la Junta de Andalucía era del PSOE y el Ayuntamiento el terreno era fantástico y ahora que gobierna el PP el terreno no es fantástico. La concejala de Educación alega que el problema no es el suelo, que la Junta cataloga como no apto. En su opinión el colegio no se construye por una decisión política. Lo que no puede ser es que un terreno que sí que es propiedad del Ayuntamiento está inscrito a nuestro nombre, que sí que está urbanizado, ni siquiera se digne en hacer el proyecto. El consistorio mijeño defiende que la zona en la que tiene que construirse el colegio no es inundable ya que se ha procedido a su urbanización. Burgos destaca que la Junta pone excusas ya que existen otros centros escolares con más problemas. De los centros que tenemos en Mijas, tanto institutos como colegios, solamente se han cedido debidamente y son propiedad de la Junta de Andalucía dichos centros, dos centros, es decir, que es que nos quedan todavía 14 centros con problemas urbanísticos. Para agilizar todos los trámites, Burgos también pide la colaboración de la secretaria general del PSOE. Fue en Santa Lima. Nos dijo entonces a la representante de los AMPA, a la representante de FEDAPA, a mí misma, y ella que estaba allí presente, que la declaración de interés estaría el día 15 de enero. Pues bien, el 15 de enero ha pasado y no está. ¡Gracias!